Sé que la distancia no ayuda en el dolor que siento al día Qué difícil es controlar este dolor porque Dios me preguntó Cuando te veo Cuando yo estoy mal, tú ya lo estás Sabes lo que siento y sin mirar Sé que tú sabes cuando yo no estoy bien O cuando estoy mejor que bien Cuando estoy al cien No sé cómo el tiempo nos comió No estuve contigo lo que te vio Quiero quedarme contigo de que hasta el fin Y jamás dudarme de ti Y vivir feliz No sé cómo el tiempo nos comió